Fanáticos y fanáticas, reportes en el nuevo movimiento urbano Robert y Pelomán Pelomán y Robert en el nuevo dúo Ey lady, aguántate, que nos vamos Baila que yo quiero ver un poquito más de ti Como me provocas en besarte la boca mami, mami Sin besarte la boca mami Baila que yo quiero ver un poquito más de ti Como me provocas en besarte la boca mami, mami Sin besarte la boca mami Dale mami, avanza, ven, tú bailas Si tú tienes amiga, dale pues, tráila No dejes que te pare y se calles el pelo chula Pa' que te ponga la espalda, ¿por qué? A mí me gusta tu cara, tu pelo, tu sonrisa Tu piel y tu mirada Quédate contigo hasta la madrugada Que tú sabes que te gusta la jugada Bailando contigo, tú en vueltas contigo Quiero tocarte completa mami Si lo consigo, tú te vas conmigo Tú te vas conmigo Baila que yo quiero ver un poquito más de ti Como me provocas en besarte la boca mami, mami Sin besarte la boca mami Baila que yo quiero ver un poquito más de ti Un poquito más de ti Como me provocas en besarte la boca mami, mami Sin besarte la boca mami No encuentro como decir que quiero contigo Yo tengo labia, la tiro, no la tiro Esto es sencillo, como tú bailas Enloquece el gorillo Esto pegado que me tiene enamorado Esto es bailo, todo no existe ningún pecado Para los que se creían que yo estaba pagado Ahora ando con el robo y repartiendo el bacalao Bailando contigo, tú en vueltas contigo Quiero tocarte completa mami Si lo consigo, tú te vas conmigo Tú te vas conmigo Baila que yo quiero ver un poquito más de ti ¿Cómo me provocas en besarte la boca mami? Mami Sin besarte la boca mami Baila que yo quiero ver un poquito más de ti Un poquito más de ti ¿Cómo me provocas en besarte la boca mami? Mami Sin besarte la boca mami Suelo man, robo en el nuevo, su gran, el arreglista y el torno 24 Oye, no se molesten que llegamos pateando con el movimiento urbano Es de nosotros, atentamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.